de la ciudad de la ciudad de presentamos entrevista tres horas con cuarenta y cuatro minutos a continuación amigos vamos a dialogar con el coronel Mario Castro que es jefe de la subzona de policía de la zona y algunas preocupaciones que sin duda se han generado en las últimas horas con respecto al tema del incremento de robos en autopartes de vehículos y la seguridad a nivel general coronel buenas tardes si me escucha muy buenas tardes a las órdenes cualquier inquietud que usted crea conveniente coronel empecemos por el tema del centro de rehabilitación social de turi nueva intervención de la policía nueva intervención de las autoridades con respecto al al segundo a la segunda declaratoria de emergencia de los centros de rehabilitación pero al parecer las cosas no cambian siguen ingresando celulares droga y todo tipo de objetos que son prohibidos como entender la situación coronel muy buenas tardes yo quisiera que esa pregunta lo haga el señor director lo que yo como policía nacional le debo indicar que si el día de ayer cumpliendo una planificación de que nosotros nos estamos realizando el día de ayer hicimos la incursión de un centro de revisión de un pabellón con las novedades que es de conocimiento público de comiso de licor artesanal droga celulares celulares y varios artefactos electrónicos y también algunos de electrodomésticos y también material costo pulsante entonces eso debo indicarle que obedece a una planificación que nosotros tenemos realizada durante todo este mes vamos a realizar diferentes incursiones en diferentes días como le indico y le recalco esto obedece a una planificación que nosotros como policía nacional estamos realizando ahora coronel pero según su experiencia ya le hemos consultado también al director del centro de rehabilitación y al parecer las cosas no cambian pero según su experiencia y ustedes tienen el control de los exteriores no al interior al interior son los agentes de seguridad penitenciaria pero en el caso de ustedes qué tipo de recomendación se podría hacer qué más se podría trabajar de manera conjunta con las autoridades para evitar que esto se repita de manera constante y la inseguridad al interior de los centros de rehabilitación continúe bueno eso les repito yo soy muy obediente y hay una persona que tiene que rendir cuentas pues yo no me podría inmiscuir en dar sugerencias en decir qué es lo que se tiene que hacer ahí ese no es mi papel repito Freddy no es por obviar la pregunta esquiva la pregunta pero yo tengo que centrarme netamente a lo que son mis atribuciones y mis funciones entonces dentro de mis funciones y atribuciones como le digo nosotros ni bajo ningún concepto vamos a estamos en una época de emergencia ahí en el cds por eso les repito hemos planificado durante este mes varias incursiones ahí ahora dentro de la emergencia va a continuar ustedes aportando justamente para evitar de que se continúen generando estos problemas estamos haciendo eso nos corresponde el control exterior y estamos reforzando conjuntamente valga la oportunidad está fuerzas armadas hemos todos los días hacemos reuniones para montar estrategias para cuidar la parte exterior de los seres ahora coronel en otro tema cómo está el tema de los de los robos autopartes y vehículos esto se mantiene a ustedes más allá de los resultados que ustedes han realizado justamente en la desintegración de las bandas delincuenciales esto se ha mantenido cuál es el análisis que tienen con respecto a esta situación nosotros tenemos un leve repunte lo que es robo de accesorios de vehículos pero es importante que la ciudad conozca nosotros hemos desarticulado cuatro organizaciones delictivas que se dedicaban al robo de accesorios de vehículos si tuvimos un buen tiempo que no había novedades con esto pero lastimosamente ha vuelto a repuntar lo que implica que nosotros ya hemos realizado las correspondientes planificaciones aquí en el comando y vamos tenga usted unos 10 a 12 días vamos a dar resultados en lo que es desarticulaciones de organizaciones delictivas específicamente lo que se dedica al robo de accesorios de vehículos que en verdad si tuvimos un pequeño repunte en eso viviendas coronel en el tema de viviendas robos a viviendas como está la situación todo de viviendas luego de viviendas hemos tenido una cifras que van a la baja esto yo le hacía la ilusión anterior semana inclusive que nosotros en el último feriado nosotros tuvimos un altísimo aceptación en lo que es encargo de domicilio como nunca antes habíamos tenido una cifra muy alta lo que nos ayudó muchísimo para que no haya robo de asesorio robo de domicilio y no hemos tenido un repunte nosotros en eso estamos a la baja ahora coronel en el tema de contagiados cómo están a nivel de la provincia de la suave bueno lastimosamente nosotros ustedes saben que estamos en primera línea en verdad hay un alto porcentaje de policías que están aislados lo cual hemos reestructurado la parte operativa para que la gente se sienta tranquila y no que no se vea disminuida la capacidad operativa si en verdad repito hay policías inclusive que ya no están aquí están descansando en paz producto de esta situación y otros policías que están ayudados con todas las normas de asesia esperemos que ya se recuperen y estén reintegrados en sus labores pero repito nosotros reestructuramos las partes la parte operativa de y especialmente en lo que es el talento humano para que no se sienta ese ese falto de personal coronel muchas gracias gracias por información estaremos atentos sin duda el tema de seguridad en cuenca que es importante siempre a las órdenes y muchas gracias por tu entrevista coronel mario castro les jefe de la subzona de policía de la soya hablando de unos temas sin duda de seguridad algunos amigos televidentes también nos han hecho llegar sus preocupaciones con respecto a esta situación de robo de vehículos y partes de vehículos en la ciudad de cuenca y dice que próximos días habrá noticias sobre captura de bandas organizadas vamos a la pausa volvemos